Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video de La Tendencia del mes de octubre. Mi nombre es María Lucía Villegas, soy consultora de estrategia en Axiacor y hoy les voy a presentar todo sobre la economía circular en el ecosistema digital. Esta es una tendencia que ya viene creciendo desde hace varios años gracias a que las redes sociales y el ecosistema digital nos permiten visibilizar todas estas problemáticas que tienen las cadenas de valor tradicionales y el impacto negativo que tienen sobre el medio ambiente. Dentro de esta ola también empiezan a implementarse y a crearse nuevos emprendimientos e innovaciones que se dedican a ofrecer herramientas para facilitarle a las empresas optimizar su cadena de producción y alargar la vía de uso de sus productos a través de la economía circular, que es un concepto que se viene proponiendo desde 1960 y que solamente hasta hace pocos años se empieza a desarrollar más a fondo y a invertir dentro de proyectos que apliquen estos modelos de negocio. Incluso Shatham House muestra un reporte que dice que 1.3 trillones de dólares en inversiones van dirigidos a la economía circular. Entonces son esfuerzos que se están viendo desde los gobiernos, las empresas privadas, los consumidores mismos, para poder reducir el impacto negativo que tienen nuestras decisiones de compra sobre el medio ambiente. Dentro de estas nuevas innovaciones se pueden ver la inteligencia artificial, el blockchain, el reuso de los recursos, diferentes avances tecnológicos que se utilizan para implementar el reciclaje o el reuso de nuevos productos para reducir estos impactos negativos y poder mejorar el medio ambiente. Entonces acá tenemos tres ejemplos de empresas e innovaciones que ya están funcionando, que utilizan la tecnología para implementar la economía circular. El primero es RecycleEye. Entonces esta es una empresa, es un emprendimiento alemán que a través de la inteligencia artificial y la robótica implementa la automatización del reciclaje. Entonces pueden identificar diferentes materiales dentro de los residuos generados por las empresas que son reciclables y a través de la robótica se separan los recursos para poder mejorar el reciclaje de la compañía y reducir los recursos que no son reciclables. La segunda es NatureCoin. NatureCoin es un emprendimiento que utiliza el blockchain para fomentar el reciclaje dentro de los usuarios finales. Entonces es una aplicación dentro de la que tú puedes manejar lo que ellos llaman NatureCoin, que es una moneda dentro de la aplicación para canjear productos y servicios a medida que se van reciclando los materiales. Entonces ellos tienen unas estaciones donde tú llevas tu reciclaje y te dan, dependiendo de la cantidad de reciclaje que lleves, lo puedes canjear con NatureCoin y a su vez puedes cambiar esos NatureCoin por productos y servicios con establecimientos aliados. Y el tercero es Vital, que es un emprendimiento y una innovación de domicilios que busca también reducir los gastos y los materiales que se usan de los empaques y que se desperdician de los empaques. Y lo que ellos hacen es que es una aplicación de domicilios donde tienen diferentes restaurantes aliados que utilizan empaques reutilizables. Tú pides el domicilio por la aplicación, te llega con tu empaque reutilizable y ese empaque lo puedes devolver dentro de los siguientes 14 días. Así ellos hacen una gran labor reduciendo el desperdicio que llega de los empaques de domicilios constantemente y diariamente alrededor del mundo. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para implementar esta nueva economía circular? ¿Qué podemos hacer con herramientas tecnológicas y así facilitar el proceso de implementación? Lo primero es entender el impacto que tiene tu compañía dentro del medio ambiente y entender la importancia de cambiar a una economía circular. Se puede utilizar, una de las herramientas que se pueden utilizar es el Internet de las Cosas para hacer ese análisis y este entendimiento. Lo segundo es tener un foco, un foco de atención a través de la inteligencia artificial o del Machine Learning, podemos entender y como proyectar hacia dónde podría ir nuestra empresa con estos nuevos modelos de economía circular. La tercera es repensar las operaciones. Esto puede ser a través del Blockchain o de la realidad aumentada. Podemos observar nuestra cadena de valor y repensar cómo podríamos nosotros optimizarla y reducir nuestro impacto medioambiental. La cuarta es conectar, conectar con soluciones reales. La quinta es crea y vende experiencias. Entonces, ¿cómo podemos comunicar estas soluciones reales que les estamos ofreciendo a nuestros clientes? ¿Cómo las podemos comunicar más óptimamente y cómo podemos crear toda una experiencia a través del cambio de nuestra cadena de valor y que sea realmente percibida por nuestros usuarios? Dos formas de hacerlo. Puede ser a través de la impresión 3D o a través del e-commerce mismo. El sexto es comunicar. Entonces, ¿cuáles son nuestros canales de comunicación? Puede ser una web app o también un análisis de datos con el Big Data. Podemos hacer un análisis de datos para ver cuáles serían los mejores canales para poder comunicar nuestras nuevas estrategias de economía circular. Y el último es aprende y adopta. Es importante también recibir retroalimentación de nuestros clientes y de nuestros consumidores para poder estar constantemente mejorando estas nuevas prácticas de la empresa y poder diseñar nuestra cadena de valor, nuestros productos y nuestros servicios en un camino más ecológico. Por último, traemos esta pregunta como todos los meses. Si tienen la respuesta, por favor, compártanla con nosotros en los comentarios que vamos a dejar abajo. Y es, ¿cómo puedo replantear mi cadena de valor para adoptarla a una más verde por medio de la tecnología? Entonces, si saben tu respuesta, por favor, compártanla con nosotros y nos vemos el próximo mes para la tendencia del mes de noviembre. ¡Hasta luego!